bienvenidas buenas tardes muchas gracias por estar aquí mi nombre es dara estoy aquí con lucia y belen y varias personas en nuestra comunidad de bienestar y vamos a dar una presentación una introducción al programa de detox que solemos hacer dos veces al año con nuestra comunidad son 30 días de limpiar y restaurar se llama el programa y hoy vamos a básicamente introducir el tema de lo que es el detox para qué nos sirve por qué hacer un detox y tengo una presentación aquí para compartir va un poco lento bueno yo creo que ya está bueno entonces estamos en enero de 2021 estamos hemos pasado por una transformación global y muchos de nosotros ya estamos listos para hacer un cambio para limpiar toda la carga que hemos acumulada durante el último año pero si estás mirando este vídeo en el futuro para que sepas no es hacemos este programa dos veces al año así que lo mejor sería hablar con la persona que te invitó o que te mandó este vídeo y te pueden informar vale sobre las próximas fechas entonces vamos a entrar bueno aquí tenemos un ejemplo de de estilo de vida de bienestar vale ah perdón quiere entrar otra persona perdón eh no sé cómo hacer esto mira aquí viene otra entonces aquí pone un poco el orden de la importancia no de todos los aspectos de lo que es llevar una una vida de bienestar entonces empezando con la nutrición la nutrición es la base es la 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 cosa más importante es la medicina principal vale luego la importancia del ejercicio de mover el cuerpo estimular los músculos hacer fluir la sangre y también a través del movimiento y el ejercicio liberamos tensiones estrés entonces todo esto es muy importante para el cuerpo luego hay la parte de cómo gestionar el estrés y la importancia del descanso vale el descanso bueno cada vez más no está saliendo más información sobre la importancia del sueño y la calidad de sueño y cómo mejorarlo y aquí tenemos al final la 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 cómo reducir la carga tóxica entonces hay muchas maneras en las que podemos tomar responsabilidad y cambiar estos aspectos de nuestra vida a través de desarrollar nuevos hábitos rutinas diarias y en cuanto a reducir la carga tóxicas aquí es donde entra el tema del detox vale cómo reducir cómo eliminar las toxinas en nuestra vida que sea en la alimentación en los productos que usamos en la piel en la contaminación en si estamos usando productos tóxicos para limpiar la casa vale entonces aquí es donde nos enfocamos y nos enfocaremos en el programa de detox luego tenemos el autocuidado preventivo y la atención médica como los últimos pasos no es que cuando estamos queriendo tener una vida de bienestar hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos antes de tener que tener atención médica es tomar las riendas de nuestra vida y esto es lo que queremos compartir esta idea queremos compartir con vosotras y motivaros también perdón tengo que salir otra vez porque ahora viene otra persona esto es un poco a lo mejor tengo que desactiva la sala de espera no no creo que puede hacer eso ahora ya pero si a lo mejor puedes dejarnos que lo hagamos alguna de nosotros pero eso no se puede hacer ahora tampoco es que ahora viene otra bueno lo dejo así yo creo que esto es lo más más fácil en vez de ponerlo como pantalla completa entonces ahora por qué hacer un detox Belén muy bien pues empiezo a ver eliminar la carga tóxica aquí el tema de la carga tóxica es es impresionante estamos dispuestos a carga tóxica de muchísimas maneras no solamente pues los productos pesticidas o fertilizantes que se puede utilizar en lo que es el cultivo de las vegetales y de las frutas también tenemos bueno muchos contaminan muchos tóxicos en el agua tenemos tóxicos de bueno medicamentos tomamos medicamentos también en todo tipo de carne o todo tipo de 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 alimento que hagamos por ejemplo a la parrilla en fin carnes que no tomemos que no sean que no sean ecológicas en fin la carga tóxica a nivel interno de lo que ingerimos es tremenda pero también existe la carga tóxica a nivel de lo que entra por la piel y de lo que inhalamos vale entonces todo esto hay que controlarlo vamos esto se va acumulando con el tiempo se va acumulando en los tejidos concretamente muchas de estas toxinas se acumulan en la grasa del cuerpo y claro llega un momento en que bueno pues tenemos una sobrecarga porque pasó lo siguiente revitalizar el hígado en los riñones el hígado bueno el hígado está continuamente trabajando es un órgano que filtra la sangre a una velocidad de un litro por minuto o sea una barbaridad y todo pasa por el hígado todo lo que tanto lo que inhalamos como lo que nos ponemos en la piel como lo que ingerimos entonces el hígado es un órgano que está continuamente trabajando de hecho está sobre trabajando y además el hígado no tiene receptores de dolor por lo cual no sentimos dolor cuando el hígado está sobrecargado también los riñones los podemos durante un detox los sometemos también a una limpieza porque también los riñones como órganos los dos son órganos filtrantes entonces es importante importante pues darles un descanso y darles una oportunidad de recuperarse de regenerarse y de volverse a recargar el detox lo que pretende es restablecer la homeostasis o sea el equilibrio normal del organismo nuestro organismo cuando hay alguna cuando hay una dolencia alguna patología es que hay ha habido se ha producido un desequilibrio entonces cuando hacemos un detox estamos intentando volver al equilibrio aumenta la energía y la vitalidad esto bueno esto es tremendo esto la verdad que es uno de los personalmente uno de los efectos que más noto cuando hago el detox y es esa energía inicialmente no inicialmente es más cansancio ya explicaremos por qué pero luego al final terminas ligero como si tuvieras pues eso quitado de encima una carga muy importante y efectivamente te la has quitado y luego agudiza la claridad mental eso también ocurre sobre todo en los periodos en los que hacemos el periodo de ayuno intermitente entonces todo esto facilita muchísimo porque si tenéis en cuenta pasamos muchísimo tiempo estamos comemos en exceso comemos aunque lo dividamos a lo mejor en diferentes comidas del día pero normalmente comemos más de lo que necesitamos entonces el organismo siempre está el sistema digestivo siempre está funcionando funcionando toda la energía mucha energía del cuerpo va a ese al proceso digestivo a metabolizar a absorber nutrientes demás y cuando controlamos un poco lo que comemos y cómo comemos lo que ocurre es que liberamos energía y entonces hay más energía pues eso para por ejemplo el cerebro para que veamos para ver para que pensemos más claramente para que razonemos más claramente o sea para que veamos para que podamos funcionar como con más claridad romper con patrones de alimentación poco saludables y esto también es otra de las de las que de mis favoritas porque cuando cuando nosotros como ha dicho Tara lo hacemos dos veces al año con el cambio de estación normalmente los equinoccios de primavera y otoño y y esto es un momento muy bueno para para realizar este tipo de de limpieza entonces nos obligamos a una serie además de una serie de cosas que hacemos nos obligamos a a eliminar determinadas cosas de nuestra de nuestra dieta y entonces ahí te das cuenta de los patrones que has ido pues reincorporando ¿no? en tu en tu alimentación y en tu día diaria y entonces es muy buen momento para ver bueno para verlos sentir el apego que tenemos y soltar ¿no? a veces cuesta y a veces cuesta una cosa más que otra por ejemplo bueno yo siempre dejo el café el azúcar y el alcohol bueno pues lo que siempre cuesta es el azúcar increíblemente lo que menos me cuesta es el alcohol y el café y el azúcar pues va variando hay veces que me cuesta más el café otras veces me cuesta más el azúcar pero son los patrones ¿no? eso que necesitas cuando tiendes a recurrir a ese tipo de alimentos ¿no? y lo vas viendo en tu día ¿no? es muy interesante la verdad es un trabajo también de introspección bueno aquí lo decimos momento de introspección eliminar toxinas emocionales porque también analizamos mucho patrones patrones que tenemos pues esto a nivel emocional o a nivel mental ¿no? que se repiten oportunidad para hacer limpieza en todos los niveles de tu vida y esto bueno sobre todo ahora en la primavera porque este segundo detox coincide con el cambio de estación de con la entrada de la primavera y aquí es la limpieza a nivel del hogar a mí me encanta o sea es como limpiar sacar soltar pues eso aclarar el ambiente y eso y aligerar ¿no? aligerar en muchos aspectos a mí es una de las cosas que más me gusta de este detox y no sé si queréis chicas añadir alguna cosita más bueno hay muchas cosas ¿no? que podemos añadir pero no creo que has has hablado de las cosas más importantes Lucía no sé si quieres añadir una cosa bueno lo bueno de estos detox es que como bueno cuando vas repitiendo se te van quedando hábitos saludables que bueno a lo mejor pues sabías que existían y que tenías que incorporarlos pero es una forma también de hacer hacerlos rutina ¿no? hacerlos incorporarlos a tu vida y para mí eso ha sido lo más lo más importante pues dejar que esos hábitos sean costumbre y sea lo lo extraño o lo o lo inusual sea tomar azúcar o tomar alcohol o tomar productos que no son buenos para el organismo ¿no? un poco eso a mí me gustaría añadir una cosita Sara si puedo sí 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 a mí no la importancia de hacer el detox lo que le veo es que muchas veces no le damos tiempo al cuerpo a saber qué es lo que le hace bien y lo que le hace mal entonces yo me he dado cuenta por ejemplo en el último detox que no estoy tolerando el gluten y fue dejarlo durante todo ese mes y tener la piel mucho más suave se me redujo un eczema que tenía en la piel las digestiones mucho mejores y entonces es lo mismo me pasó hace años cuando dejé de tomar leche de vaca más en el momento en el que dejas un alimento que te das cuenta cómo estaba impactando en tu organismo sí por eso creo que es importante hacer estos parones a ver esto cómo me está sentando esto cómo claro a veces no hemos olvidado lo que es ser vital sentir ¿no? tener energía hemos estamos tan acostumbrados de estar cansados o con inflamación o dolores musculares y cuando tomamos una pausa así y hacemos una limpieza empezamos a como reactivar ¿no? la vitalidad del cuerpo y recordamos lo que es sentirnos luminosos y ligeros y vitales gracias Ana de nada bueno hay hay tres fases en esta detox entonces brevemente os vamos a explicar lo que son las fases ¿no? tenemos una parte que es preparar tenemos entonces hay diez días donde estamos preparando el cuerpo luego diez días de purificación donde introducimos suplementos más potentes y aceites esenciales más potentes y luego hay una fase de equilibrar y aquí vamos a entrar en más detalle no sé si Belén quieres aumentar estos detalles preparamos el cuerpo entonces ¿cómo preparamos el cuerpo? en esto nos centramos en lo que es eliminar las toxinas de las que he hablado ¿no? esa carga tóxica que en realidad nos está costando un gasto energético tremendo el gestionarlas ¿vale? por lo que he comentado del hígado entonces ¿cómo hacemos esto? utilizamos las enzimas digestivas y utilizamos determinados aceites esenciales entonces las enzimas digestivas no me voy a no me voy a explayar mucho en lo que son pero bueno las enzimas digestivas son como si dijéramos sustancias catalizadores que facilitan determinadas reacciones a nivel digestivo ¿vale? entonces yo os diré que desde que tomo las enzimas digestivas que las tomo durante el el detox pero también fuera del detox porque yo ya las tomo de continuo lo que he notado bueno lo que he notado tengo un médico de medicina integrativa que me lleva en Madrid y es increíble lo limpia que tengo la sangre desde que empecé a tomar las enzimas digestivas inicialmente cuando no las tomaba al mirar la sangre se veían trozos de nutrientes flotando en la sangre se veían los glóbulos rojos se veían los glóbulos blancos se veían plaquetas y se veían trozos y él me decía no esto es comida que no se ha digerido comida que pues no se ha absorbido como se debe absorber y están aquí en trozos entonces tenía la sangre súper sucia desde que tomo las enzimas digestivas tengo la sangre pero increíblemente limpia o sea el cambio ha sido brutal y luego los aceites esenciales que utilizamos para preparar son aceites relacionados con la limpieza de lo que es el hígado y los riñones entonces usamos el limón que este también yo lo uso durante todo el año y es una gotita de limón en un vaso de agua en ayunas el agua puede ser tibia mejor que no sea fría que sea tibia y eso sí yo lo considero que es importante tomarlo en ayunas y este el efecto del limón como sabéis el limón es muy depurativo es muy limpiador ¿vale? y luego usamos una mezcla de aceites que se llama cendocrine ¿vale? que es una mezcla de varios aceites ¿no? es una mezcla que lleva mandarina valle de nebro cilantro geranio y romero lleva esos cinco aceites y todos estos aceites son aceites que pues depuran limpian eliminan metales pesados ese tipo de cosas ¿vale? pasamos a la segunda fase purificar y ahí es donde empezamos a tomar el GX Assist que es este producto que es no solamente bueno es aceites una serie de aceites y también ácido caprílico ¿vale? y es como si dijéramos un purificador o un limpiador potente lo tomamos solo diez días y es tan potente que se toma solo diez días y que y que hay que mirar como sienta yo tolero bueno yo nunca paso de una de una grajea al día se pueden tomar hasta tres pero como digo hay que utilizar realmente hay que ir con cautela porque es un producto muy potente y puede ocurrir que nos den reacciones no relacionadas con el sistema nervioso a lo mejor de repente nos dan calambres bueno pues eso es el GX Assist eliminando toxinas de diferentes partes del cuerpo y que a lo mejor nos aparece que nos da un calambre muscular ¿no? como efecto o sea que hay que estar abierto a que de repente surjan cosas así por supuesto si algo más serio ocurre entonces hay que dejarlo de tomar ¿vale? el movimiento y el yoga esto he hablado muchísimas veces de ello Tara acaba de mencionarlo en la pirámide del bienestar es importantísimo estar activo es súper importante a la hora de todo de todo a todo no solamente durante el detox es importantísimo en la vida pero a la hora del detox si lo acompañamos de movimiento si acompañamos de una práctica de yoga esto nos va a ayudar todavía más en el proceso por supuesto la meditación el dedicar 10 15 20 minutos al día a meditar es una práctica que bueno yo la recomiendo de siempre pero durante durante el detox nos puede ayudar a hacer ese trabajo interior esas reflexiones que hablaba Ana de qué es lo que nos está molestando en el organismo qué es lo que tengo que poner atención qué alimento me está y viendo un poco analizando un poco ese tipo de cosas pero no solamente con los alimentos también con patrones de pensamiento con ideas recurrentes con hábitos poco saludables que a lo mejor hemos incorporado sin querer sin habernos dado ni cuenta en fin todo eso también es importante y la meditación nos ayuda a hacer ese trabajo más interior y por supuesto la nutrición entonces en esta en estos 30 días lo bueno de hacer el detox en comunidad es que bueno ponemos muchísima ilusión en todo lo que aportamos a la comunidad y entre ellas están recetas de cocina menús semanales bueno nos hacemos un compromiso como he dicho de no alcohol no café y no azúcar no es que no es que sea como se dice obligatorio y no puedes hacer el detox si no haces esto pero es muy muy recomendable además de eliminar los los el gluten eliminar los lácteos excepto de cabra y oveja que ahí un poquito se puede aceptar también disminuir el consumo de carne de carne roja aumentar el consumo de verdura de fruta damos muchas recetas de zumos de batidos naturales en fin es también muy interesante el poner ahí un poquito de energía en cómo nos nutrimos que a lo mejor lo hacéis siempre pero bueno en este mes ponemos más atención y por último equilibrar y ahí es donde al final de haber hecho toda esta limpieza bueno primero de todo es el tema de volver a repoblar nuestro intestino nuestros intestinos con maravillosos probióticos que nos van a hacer volver a equilibrar ese el número de bacterias positivas perdón de bacterias beneficiosas que tenemos en el intestino y los probióticos que utilizamos son bueno increíbles con 10 tipos de de tipos de bacterias además son probióticos y prebióticos se sueltan de forma gradual de manera que se asegura que llegan al intestino y el tema de los probióticos no me quiero extender pero es que el tema de los probióticos es importantísimo para la salud integral del cuerpo vamos a ver la salud intestinal es la clave de nuestra salud y más que nada de nuestra salud inmunológica si queremos estar fuertes desde el punto de vista inmunológico tenemos que tener el intestino bueno pues eso a tope no digo solamente bacterias beneficiosas porque eso no es realista pero tener una relación de bacterias beneficiosas bastante superior a las dañinas y este tipo de bueno el momento después de haber limpiado es un momento muy bueno para repoblar porque la flora microbiana bueno sufre por muchísimas razones sufre por la comida procesada que comemos por la radiación por en fin hay miles de razones por las que las bacterias que tenemos en el intestino pues o mueren o se ven se ven en peligro ¿no? en riesgo y entonces eso el repoblar con probióticos es fundamental a la hora del final del detox y por supuesto continuar con el movimiento y el yoga la meditación la nutrición en la nutrición a ver ahí también favorecer el tomar a lo mejor más prebióticos para que esos probióticos estén bien alimentados y bueno esto es fundamentalmente las tres fases hay muchos más detalles pero bueno el tiempo es limitado entonces lo dejamos aquí gracias Belén muy bien entonces ¿qué vamos a conseguir? ¿no? pues en este programa te vas a cambiar por dentro ¿no? va a ayudarte en limpiar regenerar y equilibrar todo el organismo por fuera bueno un beneficio es lo de tu piel tu piel se verá también más limpio y con más luminosidad posiblemente perderás algún que otro kilito y también espiritualmente vas a sentirte mucho más conectada contigo misma más tranquilidad positiva agradecida tenemos que reconocer ¿no? de que nuestra nuestro el estado de nuestro interior va a afectar nuestra realidad también nuestra nuestra mente nuestras emociones el nivel del estrés si si estamos cansadas y con mucha toxicidad esto va a tener un impacto sobre nuestro ánimo y estado mental así que realmente la pureza del cuerpo afectará nuestra claridad mental y ánimo y y nuestra experiencia de la vida en general también vamos a tener más energía y también sentirnos más felices ¿ok? Lucía bueno yo creo que lo que tenéis que saber es que este programa detox es un protocolo de doTERRA que no nos lo hemos inventado Tara Belén Ana y yo sino que es algo que está estudiado y propuesto por doTERRA con sus suplementos y sus fases y lo que nosotros aportamos porque nosotros nos dedicamos simplemente a trasladaros esta información pero que aporta esta comunidad a este detox que es muy importante porque bueno yo he seguido varias dietas de mi vida que no es que quiera decir que esto es una dieta pero sí que me he puesto me he propuesto adelgazar en algún momento y si lo haces tú sola pues es un poco pues no sé como que a veces flaqueas o a veces te sientes un poco frustrada pero bueno cuando lo haces en comunidad parece que mal de muchas no os quiero asustar para nada es bastante llevadero y bueno pues lo llevamos todas juntas y vamos aportando cada una cada de las personas de las que formamos esta comunidad de doTERRA pues vamos aportando nuestro ganito de arena pues como os decía Belén pues ofrecemos unas ideas de platos que puedas cocinar y que te pueden venir bien para también no tener que estar pensando siempre que tengo que cocinar hoy de zumos para que vayas variando y probando cosas que luego vas adaptando a tu estilo o a tus gustos o disgustos porque bueno pues a cada uno nos gusta una cosa y luego ya vas viendo pues con las opciones que hay lo que más te apetece tomar también lo complementamos pues con las clases de yoga de Tara maravilloso curso que también está especializado además en el sistema digestivo y bueno pues es algo que nutre este detox de una manera muy especial bueno pues también hay prácticas de meditación hay una guía cada en cada fase se envía un correo electrónico donde aparece lo que va a pasar en esos 10 días y bueno pues hay apoyo emocional hay una lista de música para relajarte y para disfrutar de estos momentos y luego pues nuestro apoyo e incluso un grupo de whatsapp que hicimos en el último y fue la verdad que muy agradable tener bueno pues la compañía de todas las personas que estaban haciendo lo que también estaba mi marido y era el chico del grupo bueno pues esto esto complementa el protocolo de do Terra y pensamos que es una forma pues mucho más completa de hacerlo y bueno eso es lo que podemos ofreceros queréis aportar algo más seguro que sí Belén pues nada yo solamente me gustaría decir que gracias al detox del pasado yo he aprendido muchas técnicas de rutinas diarias que no necesariamente hago durante todo el año pero definitivamente lo hago del detox de cuidado de diferentes partes del cuerpo que antes a lo mejor ni las conocía ni las aplicaba entonces pues hacemos bueno primero una de las cosas que a mí ha sido un verdadero descubrimiento ha sido el realizar el ayuno intermitente el aprender lo que es el ayuno intermitente y el aprender a hacerlo de acuerdo a las necesidades de cada persona ¿vale? porque esto también es importante de aclarar pero nosotros os damos pautas en todo eso con muchísimo detalle pero también otras cosas como la limpieza de la boca con aceite de coco y aceites esenciales el cepillado del cuerpo en fin la terapia de agua fría o sea os damos mucha información muchas herramientas y muchos recursos que luego cada uno elige lo que quiere hacer no es que haya que hacerlo todo ni nada o sea uno elige lo que le resuena o lo que quiera probar y otra cosa que hago también es la limpieza de la nariz con la ¿cómo se llama? no sé cómo se llama no me acuerdo cómo se llama en español Lota ¿cómo se llama en español? Lota la Lota con la Lota y también es una cosa que aprendí y bueno y es muy agradable a la hora de abrir también y limpiar la nariz ¿no? las fosas nasales en concreto y bueno todo esto también os digo que es son complementos que hacen que esta experiencia al final sea mucho más que simplemente tomar los aceites y los suplementos o simplemente hacer la dieta es todo en conjunto lo que nos aporta pues yo creo que una experiencia muy renovadora y muy transformadora en mi opinión yo lo he hecho ya no sé cuántas veces pero siempre siempre estoy deseando que llegue el siguiente porque además es como que el cuerpo me lo pide ahora mismo después de las navidades y de todos los excesos en invierno que comes más que comes comida con más calorías que comes más dulce estoy deseando que llegue el mes de marzo para reiniciarlo la verdad sí gracias Belén yo creo que también es importante mencionar de que hay muchas áreas de nuestra vida que podemos desintoxicar o purificar entonces para algunas personas que están empezando van a empezar a lo mejor por el nivel de alimentación pero para otras personas como Belén o otras personas que ya han hecho muchos programas de detox van a empezar a introducir otras cosas entonces el movimiento la meditación también ofrecemos enseñanzas o información sobre cómo trabajar con productos de limpieza más sanos más menos tóxicas entonces eso es como otra área de nuestra vida que podemos limpiar entre comillas limpiar la limpieza entonces es importante no agobiarse pero de saber que lo que intentamos ofrecer es un ámbito para que cada uno pueda entrar en el nivel en donde está y encontrar algo encontrar algo nuevo un nuevo hábito una nueva sugerencia para ir purificando y mejorando nuestro estado de vida y y así seguimos evolucionando bueno vamos a hablar un poco sobre los productos que usamos vale los precios cómo conseguirlos todo la guía todas las clases de yoga las recetas las recomendaciones el apoyo todo esto es gratis lo ofrecemos totalmente gratuita lo único que tenéis que hacer es comprar los productos necesarios es decir los suplementos y los aceites esenciales esto es el único gasta vale entonces aquí tenemos dos opciones tenemos una opción sencilla que son los aceites esenciales en cápsulas sendocrine terazine que son dos enzimas digestivas el aceite de limón los probióticos pb assist y el gx assist que es para la parte de purificar esta parte más fuerte del detox entonces esto es una opción que te va a durar un mes tienes suficiente productos para un mes y aquí se ve los precios para los socios de doTERRA este es el coste si aún no eres socio tienes que pagar el precio de la cuota ¿no? para unirte a doTERRA que son 24 euros pero luego hay un kit que se llama el kit de limpiar y restaurar y esto es la opción más completa en una es el casi bueno sí casi el doble del precio ¿no? entonces tienes todos los productos mencionados además que un kit que se llama Lifelong Vitality esto es un kit de suplementos que incluyen vitaminas minerales un complejo para las células y las omegas y luego por aquí tenemos Zengest que es un complejo para el sistema digestivo y aquí DDR prime que también es para las células y la son antioxidantes también los aceites en esta mezcla ¿ok? entonces estas son las dos opciones y cada mes en doTERRA hay ofertas ¿vale? entonces este mes de enero hay una oferta donde podéis conseguir por ejemplo el Lifelong Vitality gratuito así que es importante hablar con la persona que te invitó o esta charla para ver ¿no? qué son las posibilidades ahora mismo estamos en enero de 2021 pero tal vez más adelante hay otras ofertas ¿ok? entonces es importante hablar con Belén o Lucía o Ana o yo y te podemos informar hay un hay un comentario o una pregunta en cuanto a los productos ok pues aquí perdón una cosa en esta opción completa la cuota de socio estaría incluida en este precio esto sería el total ¿sí? sí gracias Lucía sí esto está vendido estos productos vienen como una colección hecha por la terra que se llama limpiar y restaurar entonces normalmente la gente empieza así pero si quieres algo más sencillo tenemos esta opción ¿vale? bueno aquí vemos más o menos cómo estructuramos los 30 días entonces tomamos el centocrine durante 30 días las enzimas digestivas durante 30 días y luego vemos aquí tenemos en el medio 10 días de GX Assist y 10 días de los probióticos y esto es lo que realmente es la limpieza ¿vale? luego después tenemos la posibilidad de hacer 30 días más de equilibrio con las vitaminas las omegas el complejo celular etcétera y hay mucha gente que toman esos productos ¿no? como cada mes entonces esos productos son productos que se puede seguir tomando ¿vale? que van a ayudar muchísimo en equilibrar la energía en mejorar o bajar la inflamación en el cuerpo bueno tienen varios beneficios no sé si Belén o Lucía queréis añadir una cosita quería hacer una aclaración y añadir si otra cosita la aclaración es que si vuelves a lo de la opción sencilla y a lo de la opción más completa en lugar de aparecer sendocrine como aceite bueno aparece como las cápsulas eso en realidad es lo mismo o sea se puede tomar en las cápsulas ya hechas que son como grajeas o se puede comprar el aceite y entonces hacer cápsulas con cápsulas vacías pues hacerte la cápsula a diario pero el producto es el mismo entonces quería aclarar que bueno no que no no surja confusión por eso y la única diferencia quizás es que si tienes el aceite puedes hacer una de las cosas que también recomendamos durante el detox que son las compresas de hígado las compresas de hígado sí que es verdad que se hacen con el aceite mismo y luego en cuanto a lo que has hablado del segundo mes el mes del equilibrio que bueno yo soy de las personas que toman los suplementos de doTERRA de continuo ahora durante el detox lo dejaré de tomar en el mes del detox pero luego volveré porque para mí es un producto increíble y bueno yo era muy reacia a tomar suplementos pero la verdad es que he cambiado completamente mi percepción de todo esto y además hay que tener en cuenta que los alimentos no tienen los nutrientes que tenían hace 50 años una manzana de hace 50 años para tomar los nutrientes que tenía una manzana de hace 50 años hoy tendríamos que tomar 5 manzanas eso os lo digo como referencia entonces es importante el tema de la suplementación ahora ahora es más importante que lo que era antes y bueno simplemente no quiero elaborar más pero hay mucho que hablar de los suplementos sí gracias bueno entonces para terminar ahora qué entonces si queréis más información si estás interesada lo ideal es hablar con la persona que te invitó a la charla o que te envió este vídeo te enviaremos dos vídeos para ampliar información vale un vídeo hablamos más sobre la toxicidad en el cuerpo cómo funciona el hígado cómo funcionan estos productos realmente en el cuerpo y el otro vídeo es una entrevista con Carla Zaplana que es nutricionista y habla muchísimo sobre la importancia de los detoxes vale luego hay que hacer la compra de los productos necesarios hay que hacerlo en antelación vale lo que normalmente hacemos es hacemos una semana de preparación antes de empezar a tomar los suplementos entonces en esta semana estamos ya haciendo las compras la compra de los alimentos estamos estudiando las recetas estamos empezando a reducir la cafeína el alcohol para luego ir poco a poco acercándonos al comienzo del detox y para no para que no es un asuste para que no no nos asustemos entonces es importante tener ya todo en casa los suplementos los alimentos necesarios porque ya sabemos que rápidamente vienen las excusas ah pues no tenía nada en casa para no para cocinar así que pedí un pizza así que intentamos evitar estas excusas y prepararnos bien tenemos un grupo de facebook donde compartimos muchísima información pero no pasa nada si no estás en facebook tenemos un boletín semanal o más bien cada 10 días donde mandamos la información necesaria para cada fase y claro te enviaremos toda la información sí o sí por correo y muchísimas gracias ya está vamos a mirar las preguntas en el chat muchas gracias hay una pregunta sobre las compresas del hígado Belén el micro creo que ya ha contestado Lucía es con el cendocrine Isabel el cendocrine es con el que se hace las compresas del hígado vale yo os quería comentar estoy desde hace una temporada leyendo este libro que me parece muy interesante la digestión es la cuestión está muy bien y lo bueno es que esta mujer lo ilustra con unos dibujos muy simpáticos que además te ilustra muy bien como 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 hacen las como hacen las cosas cuerpo a ver que no lo veo yo muy bien es que ves unos dibujos y encima te diviertes o sea estás leyendo el libro y encima te estás divirtiendo de los dibujos que pone y te estás enterando de la más de bien o sea para los niños esto les encantaría porque no ponerte el nombre en el chat Isabel ahora lo pingo por favor lo que queremos hacer es inspiraros y crear una comunidad donde estamos todas apoyándonos en mejorar nuestra vida en tomar las riendas de nuestra vida de nuestra salud hay muchas cosas que podemos hacer en casa vale solo con el apoyo y la información y la educación podemos cambiar la vida así que esto es la intención el propósito empezamos el 1 de marzo en este caso y vamos a hacer la semana de preparación la última semana de febrero y ya está no sé si hay más en febrero la segunda semana de febrero la última la última semana de febrero hacemos la preparación empezamos preparándonos y empezamos con los suplementos el 1 de marzo empezamos con los suplementos yo por ejemplo dejé esa semana la cafeína y todavía no he vuelto así que una cosa menos que dejar genial genial muy bien bueno voy a para la grabación aquí por si hay